¡Hey! ¿Qué tal amigos de YouTube? Hoy venimos a hacer una mazmorra de paseo por el tiempo. Así que vamos a ver qué mazmorra nos ha tocado, ¿de acuerdo? Con qué personaje venimos y os voy a explicar un poco el funcionamiento de la mazmorra ya que lo que hace es que nos bajen el nivel para poder jugar a esa mazmorra en concreto. Vamos a ir dentro del juego y os voy y vamos a ver qué nos ha tocado. Bien, nos ha tocado Gundrak. Y venimos de tanque, ¿de acuerdo? Así que os voy comentando un poco. ¿Cómo funciona? Es una mazmorra de Linskin, la tercera expansión. Estamos en el paseo por el tiempo de Linskin. Y aquí tendríamos que hacer uno, dos, tres, cuatro. Cuatro bosses. Así que vamos a hacerlo rápido. Primero tenemos este pool de serpientes. Es muy importante coger solo el pool porque pegan. Pegan muy duro a estas serpientes. Muy bien. Aparte de pegarte te envenenan. Entonces lo ideal es eliminarlo lo antes posible. Muy bien, la última. Muy bien. Aquí tenemos otro pool. Tenemos dos pools más. Aquí hay estas serpientes. No se hacen nada. De acuerdo, no se hacen nada estas serpientes. Pero bueno, yo como, si os dais cuenta, como tengo todo que se ve el nombre. Me resulta muy, muy molesto. Y una de dos, o lo quito o lo limpio. Así que me quito este pool. Bien, estos eventos vienen muy bien por dos motivos. Primero porque te caen ítems de level 660. Entonces, bueno, para ir equipando a los alters está muy bien. Aparte tiene la posibilidad de que te caigan los emblemas, por supuesto. Y la montura. La montura te puede caer en cualquier boss. Más luego con todos los emblemas puedes ir consiguiendo las tres monturas que hay. Muy bien, listo. Aquí tenemos el primer boss. Este es muy sencillo, hay que pegarle. Él te puede hacer un huevo. Entonces si te hace un huevo hay que salir de ese huevo. Y sale, sale de ese huevo pegando. Puey, ya estoy al... Me van a matar. Me van a matar. Bien. Uf. Bien. Bien, está saliendo esta serpiente. Esta serpiente, ¿lo ves? Mierda. Me han cogido a mí. Me están cogiendo. Me están cogiendo muchas serpientes. Me van a acabar haciendo un huevo entre todas. Oh, me están haciendo un huevo. Bien, la idea es ahora me tendrán que romper el huevo para yo poder salir. Pero no, no me han roto el huevo. No me han roto el huevo. Venga, 10%. Vamos. Me han matado hasta el Geal, de verdad. Ahora lo veo. Venga. Venga, un... Un tristonto hemos dado. No pasa nada. No pasa nada. Hay que ser también permisivos y que bueno, un mal... Un mal contratiempo lo tenemos cualquiera. Venga, listo. Loteamos el boss para llevarlo con emblemas. Bien. 5 emblemas. Buffeamos otra vez. Y venga. Primer boss. Listo. Muy importante. Hay detrás del boss un altar. Que yo no le he dado. Espero que alguno de estos dañanos le hayan dado. Que le tenéis que dar. Porque lo que hace ese... Ese altar, perdón. Es... Tira un rayo que cae una... Una piedra. Y hace que un puente gire. El heal me da a mi que está... Salacen en cadena, salacen en cadena. Bien. Venga. Heal este, estoy dudando, eh. Bien. Listo. Venga, estos dos. Y ahora cogemos el pull de atrás. Que se nos va a juntar. Bien. Bien, aguantamos, aguantamos como podemos. Bien. Bien, ya casi está muerto. Muy bien. Seguimos. Aquí tenemos ya otro pull más. Entonces estos son, si os doy cuenta, son huesos. Undra, que es la... La mamorra troll, por así decirlo, de Lich King. La primera mamorra troll de Lich King. Tenían que meter alguna y me tiró en Undra. Está llena de troll por todos lados. Muy bien. Y ahora, hay que tener cuidado con estos, porque estos pegan tela y también los de agua, los alimentales de agua, lo que hacen es, tiran una mancha en el suelo, de color morado, que hace daño. No, esa mancha. Entonces, lo suyo es quitarte. Quitarte esa mancha, porque si no, vas a morir. Vas a morir. Oh, voy a morir. Oh, ahí. Morí. He muerto. Oh. Oh. Venga, pata. Me voy a pata, porque si no, me voy a matar tan mal de lo debido. Bien, tened que tener cuidado con este salto, porque con este salto, como caigan mal, puede que mueras. Bien. Venga, hasta el loteo y todo. Hasta me da tiempo a lotear. Bien, que llego. Ahí estoy. Muy bien. Muy bien, listo. Listo. Muerto. Y vamos para adelante. Ya están levantando. Bien. Bien. No volcremos nada. Bueno, venimos ahora a este otro boss, a este golem de piedra, que si os doy cuenta, está rodeado de elementales de agua. Entonces, lo que hay que hacer es pegar, ah, bueno, acercamos, se van a meter todos los mojos vivientes dentro del golem, del coloso. Y le tenemos que pegar. Le tenemos que pegar, básicamente. Y ahora, lo que va a hacer, va a ser escupir un elemental de agua. Tendremos que dejar de pegar al coloso. Y pegaremos al elemental de agua. ¿Lo ves? Sale aquí ya el elemental. El elemental, lo que hacía, es... Hace un cargar. Hace un cargar y aparte tira estas manchas moradas. Que es lo que os digo que haces daño. Yo estoy encima de una... De una de ellas ahora mismo. Bien, ya me he quitado. Seguimos pegando. Ah, esto es pegar y moverte, pegar y moverte, pegar y moverte. Bien, sale el coloso. Le pegamos, ya lo más seguro que matemos al coloso con... En esta vida. Muerto. Coloso muerto. Y ahora ya eliminamos al elemental. Bien, listo. Le damos otras cinco chapitas. ¿Alguien da al taxi? Por ahí van a darle. Y ahora... Podemos hacer todo el pasillo... Dándole a todos los pulls que hay. O nos podemos tirar. Yo que vosotros me tiraba. Yo me tiraba. Y aquí voy agregando yo que me vayan pegando a mí. Aquí viene un troll ciclado. Sí, no, bien. Aquí este es un troll ciclado. Por aquí conmigo. Bien, bien. Ya está muerto. Estos trollantes hacían más daño. Aquí tenemos otro pull más. De caster. Aquí como siempre intentar pegar primero al... En este caso... A los de tejafuego. Que serían mago, por así decirlo. Bien. Venga, ya es el último. Muerto. Bueno, aquí ahora nos vamos a tirar porque hay dos ciclados, como digo yo. Y uno que lo que está haciendo es hacerles pelear. ¿Qué es lo que sucedía? Bueno, ya nada. Les damos. Que si se pelean entre ellos, se baja la vida entre ellos. Por lo tanto, hacen menos... Tienen menos vida y luego nosotros entraríamos y les pegaríamos. Esto es lo que se hacía antes para... Para llegar a matarlos. Porque estos pegaban mucho y muy fuerte. Pegaban mucho y muy fuerte. Bien, ya está casi muertos. Muy bien. Y ahora vamos a Moravi. Lo más importante de Moravi es que no se transforme. Moravi se transforma en un mamut. Y cuando se transforma en un mamut hace más daño. Entonces la cosa es cortarle con cualquier corte que tengáis. Mira, se está transformando. Se la han cortado. Muy bien. ¿Qué es lo que sucede? Que el transformar cada vez va a ser más rápido. Entonces va a ser cada vez más difícil cortarlo. Pues va más rápido. Lo han cortado otra vez. Muy bien. Vamos a ver si me da mi tiempo a cortarle. Ya estoy preparado. Le corté yo ahora. Bien. Yo ya no tengo corte. Ahora le tienen que dar corte cualquiera de los otros si tienen. Este es el logro. Si no corta... Oh, no le dieron corte. Aquí está el mamut. Vamos lo que hace es que pega más fuerte. Hace más daño. Ya está. El tamar está muerto. Bien. Le doy al atar ahora. ¿Lo ves? Sale este orbe. Va a pegar en esa piedra. Que va a caer. Y el puente se gira. Y nos volvemos otra vez a tirar. Tened cuidado aquí con las pirañas que hay. Que son un coñozo. Yo las agregue. Para que me peguen a mí. Y listo. Bueno. Aquí tiene que tener mucho cuidado con el rinoceronte. ¿Lo ves? Porque aparte de pegarme. O sea que casi me mata. Uy, 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 uy. Uf. Uf. Me va a curar. Me va a curar yo solo. Uf. Casi muero. Por segunda vez. Bien. Listo. Aquí hay otro rinoceronte arriba. Lo mismo. La idea es darle. Porque nos va a meter la cornada sí o sí. Pum. Nos tira. Y, como digo. Darle y pegarle. Hay que pegarle a él y al troll que está encima. Oh, me ha silenciado. El mamón. Bien, bien. Bien. Bien, aquí tenemos dos de uno en uno. Y aquí lo que hago me apoyo. Uy, me ha apoyado mal. Me tendría que haber apoyado contra el muro para que no me hubiera empujado. Ahora el siguiente boss me va a aplicar. Hay que tener en cuenta dos situaciones. La primera que es un guerrero te va a hacer un girar y a todos los enemigos que estén en ese girar, pues lo que va a hacer es evidentemente daño. Entonces hay que apartarte. Estamos en otro pool. Hay que apartarte. Y luego, aquí también va a tirar dos rinocerontes que van a empujar a los caster que haya por aquí. Y aparte se va él a transformar en un rinoceronte y va a empalar. Entonces es muy, muy importante al que estén empalando que el G.A. le esté curando para que no muera. Muy bien. Galdara. Le vamos pegando. Estampida. La que saca estampida es que sale un rinoceronte y pega a un caster normalmente. ¿Lo ves? Ahora está haciendo el girar. Que lo que hay que hacer es quitarse. Muy bien. Bien. ¿Lo ves? Se ha transformado en un rinoceronte. Y ahora tiene que empalar a alguno. De momento. A mí. Me ha cogido a mí. Me ha empalado y me ha tirado. Ah no, ha cogido ahora al otro. Ha cogido al otro. ¿Lo veis? Le está empalando. A mí me empuja. Y al otro le está empalando. Bien, pero el G.A. le está curando. Así que bien. Bien, bien, bien. Venga, ya está casi muerto. Ya está casi muerto y... Murió. Y dicen, tío, pues el último... Y esto te da dinerito. Si lo recuerdo mal, sí. Dinerito. Nos ha caído. Bueno, chicos. Ya lo habéis visto. Esto es Gundrak. Es muy, muy sencilla. Es una morra de Deliskins. Espero que os haya gustado. Muchos likes, muchos likes. Seguidme. Y hasta el siguiente tutorial. Suerte. ¡Gracias! ¡Gracias!